Hola a todos, se me ha ocurrido subir un vídeo del pedido que he hecho en Amazon, que os quiero enseñar lo que es, vamos a abrirlo, a ver si os gusta. Son unos libritos de la saga Fenix Bright, son cuatro. Y, bueno, parece que tienen buena pinta. Están en inglés, pero ya lo sabía que iban a venir en inglés. Una buena calidad el papel, bueno, parece papel de periódico, pero por salir cada uno a ocho euros, si eres muy fan, está bien. Me los iré traduciendo poquito a poco, y si me da por ahí, me compraré alguno más. Buen dibujo, y bueno, estoy contento con la compra.